En Coahuila hacemos las cosas bien. Con el esfuerzo de la sociedad y el gobierno, actualmente llevamos a cabo diversas obras en todo el estado, donde movemos montañas y solucionamos problemas. Todo con el único propósito de que tengamos un mejor nivel de vida. Esto es una nueva forma de gobernar. Gobierno de Coahuila.